También luchando por sus aspiraciones de clasificación de los jóvenes, Atila Walter está aquí, se quedó, se nos quedó ya Pelayo, se nos quedaron aquí cuatro y empiezan también la derrama. Filipo Zan está sufriendo en la parte trasera, el corredor del Yaico, bien acompañado, la verdad muy bien acompañado Ben O'Connor y aquí con un Tadej Pogácer que está dominando también la persecución. Este libreto ya no lo sabemos Santi, mire quién se puso al frente de Tadej Pogácer. Ya aparece por ahí Don Rafa Matka, esperando la rampa del 16% a ver cuál será su accionar, si lo lanzará nuevamente o al contrario seguirá marcando un grupo y dejará que los fugados que están en este momento, 48 segundos, vayan cayendo por su propio peso. Parece que viene la quinta, parece que viene la quinta, están a 24 segundos y no hemos llegado a lo más duro. Muy buena acción la que tienen el Saudal Cuíxte para allá atrás porque están Jan Hirti y Mauri Van Zenevan todavía vivos. Dani Martínez está esperando también entrar a la batalla, le cuesta trabajo a Filipo Zana, corredor del Yaico Aulula. Vamos a ver cómo pueden entrar en un negocio estos, pero solamente tienen 19 segundos. Los escarón y dicen, no puedo más, que alguien más entre. Así que Costou y Pelissari serían los más entusiastas por la juventud, por la oportunidad que se les está abriendo en una llegada en alto. Y a la Filip se quedó atrás, obviamente es el que ha hecho el gasto mayor, se queda recuperándose un poco. Son solo 4 kilómetros, pero ahora sí se pone dura la rampa. Aquí después de esta curva, cada que vamos subiendo se va a inclinar más, pero hay un momento de quiebre, Goga, creo que es para los últimos dos. Vamos a pasar por Santa Cristina Centro, que ya nos estamos acercando. Sobran los últimos dos kilómetros los que realmente pongan en condiciones de una victoria. Se está haciendo cada vez más fino el tiempo, el aire que querían mantener acá adelante. Cuando Rafa Almaica se pone a trabajar es porque ahí viene la camiseta rosa y sería entonces la posibilidad de una quinta posición. Cuidado que se puede cortar, tiene que adelantar posiciones e inerrubios y no quiere quedarse cortado en un arranconazo. Ahí creo que también el Decathlon hoy está apostando otra vez por la clasificación de los equipos, porque tiene tres uniformes. Uno de ellos es Ben O'Connor, todavía aquí no se ha soltado, ninguno de estos canes feroces se ha soltado. Y es que el ritmo que está marcando Maica le dice al jefe, ¿así o nos vamos? ¿En qué momento? ¿En qué momento se van a mover? Con el ritmo de marca no da para que se muevan otros. No da sino para que se mueva tal hipogás. 3.400 metros, vamos a llegar a Santa Cristina, al centro de la ciudad, luego llevamos los últimos dos al remate máximo. En cabeza de carrera, Costó, Pelissari, Pelissari se pone nervioso, le dice Costón y voltees para atrás, siempre para adelante. Es que ya viene el grupo, ya vienen encima. Se vienen encima los hombres de la clasificación general, que ya van ligeros de ropa, que ya van sin sus chaquetas, tan solo chalecos. No sé si Zidane era el único que tenía el impermeable. A ver, vean que ya tiene solamente como chalecos y mangas, pero la chaqueta, el impermeable que hace el efecto paracaídas, ya muy pocos lo tienen en este momento, que estamos ya acercándonos al final de esta etapa. Escaroni les dijo que como no están pasando y él se tiró para atrás, entonces ya dijo, si no pasan los otros, yo tampoco. Así es, ya él está medido en este momento, está cayendo a pleno la lluvia. Vamos a pasar por el puente, el puente que hace la diferencia de los últimos 200 metros. Así que ese puente nos va a indicar cuando empezamos a ir para arriba. Yuliana Lafilip se vuelve a poner adelante con 19 segundos, todavía tienen esperanza. Cerrando el bloque está el corredor del Tudor, gran corredor además en la escalada. Ojalá le vaya bien al final a Michael Storer, de una escuadra que además es pro-team. Todavía los corredores colombianos. Bien listo Daniel Felipe Martínez, siguiendo a los hombres del Ineos, que son su principal momento de atención. Y Rubio está cerrando el grupo. Rubio, miren, la parte de atrás del grupo está Ine Rubio. Ya no está adelante, no está mostrando, poniendo pecho, sino que se quedó atrás. Ojalá sea para resguardarse y no por condición, que le estén tallando ya las piernas y vaya a perder terreno. Porque momentáneamente gana una casilla en la general, que es la de Bardi. Ya se quedó Julian. Se nos quedó Julian. Y aquí vienen los jóvenes. Vamos a entrar a la rampa final. Aquí Pelissari decía, bueno, si no arrancan, yo tampoco arranco. Sé que se está quedando ahí de manera más precavida por si viene una salida y él que puede estar bastante atento. ¿A quién sigue? ¿A un italiano o a un francés? La propia carretera, la rampa esa de 16% de inclinación lo pondrá cada uno en su sitio. Y yo creo que ni habrá necesidad de ejecutar un cambio de velocidad muy, muy brusco. Pero ya volvieron a ganar 10 segunditos. Ya tienen 31 sobre el grupo principal. Parece como que a lo mejor opina la maglia rosa. Bueno, dejemos que la funga haga lo suyo. Que ganen los chicos, que ganen los jóvenes. Exacto, que ganen los muchachos. Porque ya están a 31 segundos. A menos que alguien se mueva de atrás, que se mueva Dani o que se mueve otro corredor. Pero nosotros quizá podamos estar contemplando a la victoria de etapa. Aunque la verdad en dos kilómetros con esas pendientes todavía se puede hacer un recorte. Y Juan Costó está haciendo en este momento el tránsito. Yo ya creo que otros equipos se van a poner al frente. El Bahrein Victorious podría poner a Damiano Caruso a trabajar. Se está empezando a señar. Y ahí está también recortando la sangría. Ya no está tan lejos Román Bardet. Va a llegar Román Bardet. Va a recuperar su séptimo puesto en clasificación general Román Bardet. Si crees que aguante la rampa. Yo creo que ahí se vuelve a clavar yo creo. Aquí están los 16 y aquí está el 16%. Ahí está Pelissari viene persiguiendo. Y Juan Costó está levantando en este momento el calor de la batalla. Con 21 años el Arkea está soñando con una victoria con el futuro escalador. Un corredor nacido en Brest. Se quedó Cristian Scaroni. Ahora se mueve otra vez atrás. El impulso sigue siendo de un Rafa Almayka que quiere tapar algún intento de salida. Y ese es el que quiere proponer Caruso de la mano y buscando poner bien Antonio Tiberi. Y es que la etapa se la pueden dañar en los otros corredores, al corredor que va en cabeza. No necesariamente el UAE. Otros corredores. Algunos que tengan la intención de moverse, de poner en apritos a sus rivales. Pero parece que nadie quiere. No, son 1500 metros. Nadie quiere mover. Nadie se quiere mover. Y van a definir entre los dos jóvenes. El de rojo tiene 21 y el de azul tiene 20 años de edad. Los jovencitos, la rebelión de los jóvenes en el día de la lluvia. Bueno. ¿Llegarán? Pues no sé. Quisiera pensar que sí. Este año en la región del País del Aluar, costó, se llevó una victoria. Pero ya viene Pelizzari. Pelizzari. El orgullo italiano está saliendo por delante. Esta escuadra estaba confiando en que esta joya la podían empezar. Se nos está quedando. Einer Rubio está sufriendo en este momento lo mismo. Está pasando con el corredor número 91. Se nos está quedando también acá. Así que ese no lo vamos a contar. Aquí Rafael Maika se va. Dani está tratando de ver. Se está quedando Gerrán Tomás. Vamos, Dani. ¿Qué puede hacer el recorte? Aresman es el que va a ir por el corredor colombiano. Pero está Daniel. No quiere ir necesariamente por la rueda de Tadej. No, no, no. Sino de marcar a Tomás en la raya. Dani tiene que ir a hacer una crono en este kilómetro y medio. Una crono. No pensar en Tadej. Ir por lo suyo. Mirar única y exclusivamente a su espalda donde se encuentra Gerrán con Aresman. Y intentar sacar esos segundos para ubicarse en esa segunda plaza. ¿Tan solo son cuántos segundos? ¿Ocho? No, 16. 16. 15 segundos. 15. Ahí está metiendo tiempo. Le están gritando a Tadej Pogacar. Una más va a llegar a la marca de cinco victorias tal como lo hizo Eddie Merckx en 1973. Cuando ganó también el Giro de Italia. El Caníbal. Aquí está buscando. Ya se llevó al francés. Se va a llevar a Pelissari. También hay la cámara. Ahí la estaban secando. Vamos a llegar. Ahí están llegando las piernas de Tadej Pogacar. Lo tiene a la mixta. Lo tiene a la vista. Se lo va a absorber. A todos les hace los minutos. No, pero como dice él, las carreras son para ganarlas. Vamos a ver si Pelissari puede disputar al final. El hombre ya viene también obviamente con lo justo. Pero nos dio mucho gusto conocer sus intenciones. Conocerlo de cerca. Tadej Pogacar está también ahí medido. La noticia para Colombia es Daniel Felipe Martínez que le está sacando ya el aire a Geraint Thomas. Necesita 15 segundos. Ahí ya van 15 segundos. Ahí van 15 segundos. Podría ser segundo la general Daniel. Iberi está también sufriendo porque se le va a Aresman. Aresman está sufriendo ahí para tratar de hacer la diferencia con Antonio Tiberi. ¿Lo va a dejar ganar? ¿Será que le va a respetar la salida a Tadej Pogacar? Parece, parece que está siendo amplio. Se le hablando el corazón. Yo creo que está midiendo su esfuerzo. Está midiendo su esfuerzo. Todavía nos faltan algunas rampas. Mira que mira para atrás con toda la cama del mundo. Dice que no, tampoco tanto. Ay, yo creo que sí le va a llegar. Bueno, pues ya por ritmo natural le va a llegar a Pelissari. No, pues que vea, se suelta de la mano, se toca la nariz. Está tratando de hacer tiempo, digamos. Daniel, ¿dónde va Daniel y dónde va Geraint? Es la noticia. La noticia puede ser el segundo puesto en la general. Aresman no debiera esperar a Guerrero. Claro, yo diría, digo, ¿qué vale más la camiseta blanca o que esperan al segundo lugar de la clasificación general? Ahí hay una pequeña confusión. Aresman está volteando. Ya llegó Tadej Pogacar. En los últimos 700 metros llegó con Pelissari. Es que va con un ritmo natural. Tadej Pogacar, no es que tampoco como que está apretando tanto, pero Pelissari se le pone a la rueda. Aguántame, 700 metros. 700 metros Pelissari. Y Pelissari no ha podido todavía acercarse a la victoria este año. Viene Daniel atrás. Ahí viene Dani. Daniel viene tercero. Podía tener incluso bonificación de tiempo. Daniel Felipe Martínez. Ya llegó Antonio Tiberi con Aresman. Se van a volver a juntar las causas de la camiseta blanca, pero nuestro Dani está jugando también por una bonificación y es lo que está tratando quizás a lo mejor de prohibir. Ya, no, ya se quedó Pelissari. Tadej Pogacar va a ganar la quinta. Tadej Pogacar se va a elevar con los mismos números que tuvo en su momento Eddy Merckx en 1973, cuando con cinco victores de etapa se coronó como campeón del Giro de Italia. Pelissari podría ser también víctima de Daniel Felipe Martínez. Sería la tercera ocasión que Dani terminara segundo detrás de Tadej. Hay que esperar a que Dani suba. Hay 10, 6 y 4 segundos de bonificación. La diferencia con Gerain en clasificación general es de 15. Daniel ya por recorrido le podría sacar esos 15, pero necesita aumentar la diferencia hoy que le está sacando ventana. Y lo decíamos, no era el objetivo de Tadej ganar hoy, simplemente las circunstancias se dieron. El Movistar marcó una carrera exigente, no dejó a la fuga tomar mucho tiempo para que después ellos entraran al comando cuando se apartaba el equipo español y el simple impulso, la inercia de la carrera lo llevó a presentarle el quinto triunfo de Maneja de Plata. Ahí viene Dani por la segunda posición. Tadej Pogacar se va a llevar con esta, la número 75 en su palmarés. Va a elevar también a una muy buena perspectiva en su calidad de las tres grandes. Cada vez que gana se suma a esa estadística. Ahí viene Daniel. Nos emociona muchísimo ver que Daniel ha podido reaccionar muy bien en esta jornada. Ya le pusieron hasta las zapatillas rosas, ahora sí. A Tadej Pogacar está buscando cerrar la pinza en una etapa recortada. No ha tenido que hacer esfuerzo su equipo, simplemente ha sido el tránsito natural de un escalador de la calidad que tiene Tadej Pogacar. Y Dani va a ir por la segunda posición. Yarensman ha sido capturado también. Ahí Antonio Tiberi está poniendo en orden, va a subir también. Storer está subiendo en la clasificación general porque se nos ha perdido Einer Rubio en la subida. Casi tres horas va a ser el recorrido y Tadej Pogacar va a celebrar. Este es diferente, no es lo que hizo el Liviño. Y todavía después de un día de descanso, 75 victorias en su palmarés. Apenas tiene poco más de 25 años y el hombre está realmente borrando a los demás. Y ya las pone a contar. Son cinco, sí señor, sabemos contar todos. Es la quinta, la número 75 en su palmarés. Y Daniel Felipe Martínez va por la bonificación. Dani tratando de meterse, pero Pelissani le va a evitar. Dani viene de atrás, Dani para cerrar. Dani se quedó tercero. Pero igualmente la bonificación ayuda. Cuenta ahora el cronómetro. Ahora va a entrar Scaroni, pero no ha entrado Tomás. Consiguió cuatro segundos de bonificación. Ya tiene 11 por recorrido. Ya es segundo en la general Daniel Felipe Martínez. Y Tiberi se defendió al final de Allensmann. Este negocio también hay que tomarlo en cuenta porque se está subiendo. Ahí viene Iner. Ahí viene Iner tratando también de cerrar. Santi perdieron el segundo lugar y no ganaron la blanca los delitos. No tuvieron un mal día. Les sentó mal el descanso, les sentó mal el agua. Y al contrario a eso, Daniel Felipe Martínez, el corredor colombiano, saca ventaja de esto. Y se monta, además de los 22 segundos de diferencia que aproximadamente conté la bonificación. Le saca 26 por recorrido y 4 de bonificación, le saca 30. Tenía 15 en contra a favor de Gerayna. Ahora lo supera por 15 en la general. Le está diciendo Pelissari, ya sé que me ibas a ganar, pero dame tus gafas. Y se las quita Tadej y se las va a dar a Pelissari, dame tus gafas. Qué bonito gesto. Bueno, entonces en la general amplía su diferencia a más de 7 minutos. Tadej Pogacar, el segundo va a ser Daniel Felipe Martínez, el tercero va a ser Gerayn Thomas. Ya Daniel le gana la posición por 15 segundos y el cuarto va a ser O'Connor. Pero distanció Daniel a Gerayn y a O'Connor. Y esa es la noticia de hoy para Colombia. Es la cámara que tenemos, nuestra cámara exclusiva para ver el esfuerzo de Daniel Felipe Martínez. Quedó tocado, ha sido fuerte el esfuerzo, pero valió la pena. Mañana hay otra llegada en alto, amigos. Hay que recuperar a Dani, hay que secarlo. Estas son imágenes que llegan en nuestra cámara exclusiva a través de Caracol Sports. Cómo cuentan los dedos, Pogacar. Para celebrar su quinta victoria está haciendo historia. Está poniendo todos los récords, sacando los libros de la historia del tiro. Que no tenía una diferencia de más de 6 minutos en la etapa 15 desde 1941. Y ahora va por el registro de mayor número de victorias con la camiseta rosa. Mira, ahí le pidió las gafas, ¿eh? Se las dio Pelissari. También te doy la camiseta. Es que sí, pues... No, el casco también. ¿Qué gesto tan hermoso? Ahí le da la camiseta a Tom. No, bueno, ya, no, no, no. Aquí me van a sacar a mí una lágrima estos muchachos. Esto es lo que nos gusta del ciclismo. Es la convivencia a pesar de la derrota, a pesar de la victoria. La convivencia, Santi. Sí, siempre hay un, como dicen, un buen rollo entre los corredores. Una vez se bajan de la bicicleta a la migración entre unos y otros. La felicitación. Recordemos con el triunfo de Alaphilippe. El veterano Domenico Pozzovivo acá entrando con 41 años en una gran presentación. Y los aplausos para el francés que nuevamente se lleva al más combativo. Ahora viene Alaphilippe. Bueno, amigos, los invitamos para que nos acompañen. Mañana la etapa 17 también tiene llegada en alto. Y según nos decía Dani en su conferencia de prensa de ayer, esa etapa le parece a él que es bastante compleja. No la vamos a desperdiciar desde las 6.30 de la mañana a través de Caracol HD2 y del portal elgiroporcaracol.com. Como usted nos puede acompañar, es una etapa larga con llegada en alto. Y luego a las 8 estaremos encontrándonos en la pantalla principal. 159 nada más. Y vamos a tener cuatro premios de montaña llegando al Paso Brocón de primera categoría. Muy amables por esta compañía en una jornada pasada por agua recortada y todo. Pero Colombia regresa a la segunda casilla con Daniel Felipe Martínez. A nombre de Santi Botero, nuestro campeón del mundo, de John Jaime Osorio, de José Ángel Rincón y todo el equipo técnico y de producción. Su amiga Guga le dice gracias por su compañía. En estos días terminaremos la obra con Tadej en el Giro de Italia. Recuerde que en Caracol Sports el ciclismo es mundial. Se queda usted con Día a Día. Gracias. 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 Gracias.